¿Cuánto yo daría por haber estado grabando hace 5 minutos y ver las estupideces que suceden antes de decir, ok, vamos a grabar ahora, dejen de ser unos estúpidos? Señoras y señores, mis amigos, para mí de los mejores comediantes en Puerto Rico y yo he conocido a mucha gente en el ámbito de comedia y teatro fuera de Puerto Rico son los verdaderos caballos, he compartido con ellos en la pantalla chica y en la grande señoras y señores, Francis y Danilo Bauchamp, que es la que hay con ellos. ¡Qué guay, gente! Los amo. Gracias, gracias. Yo también. Yo también, yo, gracias, gracias por amarme. Tú sabes que estábamos hablando antes de, no voy a decir exactamente cuál es la conversación porque quizás da un poquito de vergüenza, pero... Yo borré ese momento, por si acaso. Tú sientes que estamos viejos, a veces tú dices, coño, estoy fucking viejo. Yo me siento en la mitad, en la mitad de que puedo irme para viejo y en la mitad de joven. ¿Qué te hace sentir así? ¿Dolores? Los dolores, la música. ¿Qué te gusta, lo que te gusta? Los jangueos. O sea, hay una cosa que todavía hago que es de joven, pero también hay otras cosas que ya estoy haciendo de viejo. Yo estoy en el NIE. Yo también. Y yo no tengo muchos deseos de salir de mi casa. Ese eres tú. Ese soy yo en estos momentos. Digo, llevo un tiempito así. Pero Francis es mayor, por si acaso. Sí, pero Francis es ¿cuánto mayor? Sí. O sea, yo me veo mayor. ¿Cuánto hoy te llevo? Como seis años. Más o menos. Pero Danilo parece que me lleva seis años. ¡Guau, cabrón! Muchas gracias, bro. Y me estoy untando cremita y la ñoña, cosa que yo no hacía antes. Porque de momento tú empiezas a ver cositas guindando y dices, eso no era así, de buscar fotos viejas. Pero es que es la culpa de ser blanco. Los blancos se joden rápido. ¡Qué mierda, cabrón! ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 17. No da a la idea de nada. A dos meses es para los 18. ¿Tú lo tuviste cuando tú tenías? 25. Tienes 42. Exactamente. Soy un caballo en la matemática. ¡Qué duro, qué duro! Soy un duro. Entonces, ven acá. Ya, cuando tú tenías la edad de tu hijo, ¿ya tú estabas más o menos entrando a la comedia o no? No, yo entré a la comedia a los 19. Ya. Era mi sueño, pero yo no sabía ni cómo rayos entrar a la televisión. Empezar. O sea, ese es mi deseo. Sí, sí, sí. Eso fue. ¡Gracias tú! Así llegamos todos, Danilo. Esa es la cara de mamó, bicho. ¿Qué pasa, cabrón? ¿A qué hay? Yo tenía la más mínima idea. Que incluso yo llegué a la televisión por casualidad. Fue porque me encontré a Raymond y pues le pedí una oportunidad. Ok, pero ¿cuánta gente de nuestra generación llegó al negocio del espectáculo sabiendo o teniendo pala o siendo hijo de alguien? Danilo entró a la televisión por mí, senda pala. Ajá. O sea, él. Bueno, pero de la misma manera. O sea, en serio, en serio, en serio. Oye, tú lo dices jodiendo, pero de la misma manera que Francis conoció a Raymond, pues yo conocí a Francis. Y así fue como cada uno tuvo la oportunidad de que la gente en la televisión y en la radio te conozcan. Sí, pero que no se me ocurre casi nadie que venga como de una dinastía. Pero ¿quién carajo estudió esto? Que está trabajando. Bueno, mucha gente, pero que sea bien conocido. O estudió esto y no está trabajando en esto. O que venga de una familia de, cabrón, mi abuelo le metía, mi papá le metía como un cloba. El único, Rocky. ¿Rock? Ah, bueno, sí. Porque Rocky, ya. Rocky, que su papá viene de radio y Rocky se criaba abajo viendo cómo el papá hace su trabajo en la radio. Tú sabes que yo te odié a ti por un periodo de tiempo gracias a los HP, tu programa con Rocky. Voy a contar esta historia que creo que nunca la he contado. Un fucking día, yo tengo que ir a los HP, está en mi... Yo estoy haciendo medio y yo, ¡ah, duro! Voy a ir ahí con Danilo a promover mi show. Esta gente me va a tratar, ¡cabrón! Son mis amigos. Entonces, a este huele bicho se le ocurre un jueguito que es... Chente, te vamos a hacer unas preguntas o algo. Y cada vez que tú no sepas, te vamos a afeitar la panza. Ah, verdad, yo me acuerdo de eso. Entonces... Pero lo decimos al balbero. ¿Por qué tú dices que decías esas cosas? Mándalo pa'l carajo. Porque son mis amigos y yo digo, me van a hacer preguntas fáciles. Ajá. Y no solamente hicieron preguntas difíciles, te hacen lucir como un estúpido ante todo Puerto Rico. Como que, ¡tú no sabes qué! Y me afeitaron. El día después yo tenía... A mí se me había olvidado esto porque si lo hubiera pensado, hubiera dicho que no. Yo tenía un shooting de grana y este cabrón, perdón. Pero tranquilo, a mí me encanta este podcast por lo es malo. Me afeitó HP aquí. Ajá. Y tuvieron que separar un presupuesto para photoshopear y poner pelo aquí a las letras, cabrón. ¿Y quedó bien? O sea, se vio... No, no quedó tan bien. Hubo billboards en donde tú vienes a mí y tú dices, ahí dice HP en la panza de 80. ¿Por qué ahí dice HP? Ah, porque este cabrón estuvo en los HP con Rocky y Danilo. Sí, me acuerdo. A mí me puso... Pero no fuiste el único. A mí me puso un collar que me daba corriente. Ah, el estrochoc. Sí, me acuerdo. Es una jodiendo. Oye, el programa se llamaba los hijos de puta, pero tenía que hacer cosas hijos de puta. Sí, es verdad. El programa no se llamaba los mamados. Oye, le cortamos el pelo a John Zeta, a Buddy Bill Brown. A Kiko le hicimos lo mismo, pero le hicimos un montón de cosas más en el pecho. Porque Kiko tiene mucho más pelo que tú. Ajá. A ti y a todos los que eran... Me acuerdo que también tenían un segmento que yo decía, si yo vuelvo a los HP, porque esto fue un segmento que surgió como después que yo fui. Ajá. Hicieron un segmento de enseñarte fotos de figuras ilustres y personas de la farándula bórico. Y tú decías como, yo he visto a esta persona, pero yo decía, cabrón, si yo voy para allá, no me pongan a hacer eso. Porque yo no sé quién es la gente. Es que está cabrón, chente, pero lo que hacíamos era que, por ejemplo, personas que están comenzando en los medios, que se supone que uno se instruye y sepa quiénes estaban en el pasado, pues yo le ponía, por ejemplo, el cabrón de Lunai no sabía quién era George Washington en el billete de uno. Y la excusa de Lunai fue que él no tiene billetes de uno, que son 1.100 para arriba. Yo, mire, cabrón. Coño, buena excusa. Bueno, buenísima. Guau. Yo pienso que yo sé quiénes son los... Ok, en el billete de uno está Washington. ¿Quién está en el de cinco? Creo que Lincoln. Muy bien. Y en el de diez, Jackson. ¿En el de veinte? En el de veinte. Que ese es uno de los más que tienes todo el tiempo. Sí, puñeta. Empieza con J también. Con J. Jeremy. ¿Ron Jeremy? ¿Quién sale en el billete de veinte? No es Thomas Jefferson. Jefferson. ¿Eso es verdad? En el cien, Benjamin Franklin. Ah, pero sí, el de cien lo sabe todo el mundo. Ah, entonces también. Otra cosa que me hace sentir viejo es, yo ahora escucho, aquí el corillo tiende a janguear, a romper calles, como que ellos no janguean y llegan a una en la mañana. Si ellos salen de su casa es como que, vamos a ver el sol salir. Entonces yo escucho esta historia y yo un poquito más, amo. Cuando en realidad yo hacía eso todo el tiempo. Pero llega un momento también que, bueno, son estudios y todo, tú llegas a cierta edad y ya tú dejas de consumir música nueva. No pasa mucho con nosotros que estamos trabajando en el ambiente artístico y hay que ponernos al día, o cuando vayamos a entrevistar, por ejemplo, a Lunay, etc. Pero no es que tú la consumes de que la compras. Llega un momento en que tú lo que haces es escuchar música de la que escuchaba la vieja. Yo todavía jangueo con llavias, si voy a janguear o con Don Chesina. Para cerveza, para cerveza, para cerveza. Y luego pudieron un pop que sea como lo que era Logan's, que tenían banditas y te tocaban las mismas mierdas que si Miguel Mateo. Enanitos Verdes. Ese es mi tipo de jangueo. Llega legalización de ganadí, descalidad y barato. Eso es lo que me gusta a mí. Yo, en verdad. O sea, son nuestras nuevas bohemias. Sí, yo tengo que reconocerme. Entonces, no, no me emociona nada. O sea, para salir de mi casa, no. La última vez que yo tuve un jangueo intenso, que llegamos, bueno, la idea era llegar temprano. O sea, de madrugarse y jangueito. Fue con Danilo para la pandemia, que agajamos COVID, pero hice un papelón tan cabrón. Qué bueno que no salió ni en ningún medio de chisme. Pero Danilo, mejor te voy a contar la historia. Ah, ¿puedo contarla? No, por encimita. ¿Por encima? Por favor, que no me... Esto, by the way, ¿todo va para el show? No. No, pero va a haber tiradera en el show y yo sé que algo similar puede salir. By the way, el divorcio de la risa este fin de semana en el Bellas Artes de Santurce. Boletos en etiquetero. Ok, destruya a Franci en 5, 4, 3, 2, 1. No, la realidad es que nosotros fuimos a janguear. A la septiembre nos jangueábamos juntos. Recién divorciados. Dije, pues vamos a Maco el Calle, papi. Y fuimos a la Marqueta. Vamos a los dos solteros. Fuimos a la Marqueta. Le metimos, tac, 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 tac. Y al lado, obviamente, está La Concha. Nos fuimos para La Concha y fuimos a unos VIP. Nos fuimos para Levalo, tac, tac, tac. Y yo conozco a uno de los... Ajá. El problema es beber al ritmo de Danilo. Es tan estúpido. Danilo es un tanque de guerra, bro. Peor que Alejandro. Sí. Bueno, los dos se dan a los palos. Pero la cuestión es que dije, guau, bebe al ritmo de Danilo. Y Danilo pedió un palo y yo, ¡tomí! Pero él bebía whisky y yo romo. La cosa es que me voy afuera, al pasillo. Yo, porque estoy hablando con uno de los dueños de La Concha. Tema de, tú sabes, entretenimiento y pendejaces. Y un bouncer me interrumpe. Yo, espera, estoy hablando con tu jefe. ¿Qué pasó? No, es que el pana tuyo, flaco, yo. Francis, ¿qué pasó? Se cayó a la fuente. Al frente. Yo, ¿cómo que Francis se cayó a la fuente? Había una fuente cerca de la discoteca. Y el cabrón, por X o Y razón, le dio con coger las pesetas que hay en la fuente. Te voy a decir lo que me acuerdo. Me senté en el bordecito, así como que ya habían ido. Y yo, ¡mira, yo tengo que peseta! Mira, tú quieres una peseta. Y voy a coger así la peseta. Y así me fui. Completo. Con tu celular. Con tu celular. Y yo, mira, traigan a Francis, tráiguelo, tráiguelo. Y Francis llegó, papi, con dos tipos de seguridad. O sea, me caí en la fuente. Cabrón, ¿qué te pasa? Me caí porque en una especie... Mira, la tengo. ¡Wow! Y ya tú, obviamente, si a mí me pasa esto, en la concha, hay un montón de gente alrededor. Yo digo, mañana me van a ver por tu celular. Gracias a Dios, nos cubrieron a Francis y lo pasamos por un área que nadie le iba a ver en la concha porque estaría acabando de salir por el cabrón lobby. Y esa es una de tantas. Por eso es que ya no jangueó hasta pata abajo. Este sábado, yo tuve un compromiso durante el día. Y llegué a casa como a las seis de la tarde, compré la pelea esa de Francis Engano y Tyson Fury, la vi y me empecé a tomar palos de vodka en mi casa. Yo solo, pero no me estaba acompañado, estaba así. Me tomé como cinco, pero grande. ¿Pero strike o con alguien? No, con tónica. Entonces, no, no, yo no soy como tú, como Alejandro, que son las bestias. Vaya, vay, todo ese corrido de guapa, original de guapa, son unos dementes jangueadores. La gente no tiene la menor idea. Anyway, a las tres de la mañana, ay, yo me estoy metiendo creatina ahora en mi vida. Yo estoy haciendo ejercicitos y estoy dándome líneas de creatina. Inclusive, ahora mismo me siento que estoy creatineando. Siento un high de creatina. Un poquito de placebo. Anyway, a las tres de la mañana me levanto con un dolor de cabeza, hijueputa, y yo digo, esto es una mezcla de que estoy borracho y que me deshidraté porque la creatina te dicen, toma mucha agua. Yo dije, estoy deshidratado, tengo que tomar. Voy a la cocina y me meto tres vasotes de agua. Y me volví a acostar. Y el dolor de cabeza empeoró y vomité. Y cuando vomita se te alivia el... Inmediatamente, inmediatamente. Pero, por alguna razón, yo tengo ahora el bebé y siento que el bebé, si tú haces... Porque yo no sé vomitar en mute. ¿Nadie? ¿Quién sabe vomitar en mute? Hacho, pero es dura. Pero vomita... Y tú lo que... Tú escuchas el vómito cayendo, ¿sabes? Pero yo hago... Este es mi vómito. Este es mi sonido vomítil. Me encanta que cuando lo dije, Daniel hizo... Yo en serio, yo en serio voy a ver cómo este cabrón vomita. Este soy yo vomitando. Ok. Este es mi sonido vomitando. Así es. También. ¿Y cómo era el tuyo? A ver qué es el tipo de vomito, pero... Es que de repente cuando una vomita está borracho, so... Hacho, pero eres... Lo peor del mundo es cuando ya... Cuando te miras y te raspas esto, vincá, bro. O sentir como que comidita saliendo. Ah, horrible. Es lo que te comiste en el anterior. Y otra cosa... Vomitar con vino es malo. Es horrible. Es feo porque sientes que estás vomitando sangre. Sí. Eso sí que está, cabrón. Pero yo estoy tomando bosca con agua. Ni periel, ni agüita. Eso es duro porque te hidrata. Te hidrata, pienso yo. Sí, sí, sí. Eso es como uno de los hacks. Que uno dice... ¿Sabes qué? Estoy bien lo que estoy haciendo porque aquí hay agua. Lo malo es que sabe cómo es agua. Y así en vez de cinco, te das como ocho. ¿Cuál ha sido tu peor...? Ya estamos aquí, señores. By the way. Sí, esto se va. By the way, espérate. Déjame coger un momento y hacer unos anuncios importantes. Porque no quiero estar hablando de vómitos. Y cortarla esto. Y ensuciar un poco las pautas. Mejor como que paramos la habladera de vómitos. Vamos a esto y luego es lo mismo. Señoras y señores, luego de romper por Europa, llega a Puerto Rico nuestra querida Ile a cerrar su gira de conciertos con el Nacarile Tour. Esto se va a estar llevando a cabo el 9 de diciembre en el icónico anfiteatro Tito Puente. El disco Nacarile tiene dos nominaciones a los Grammy, señores. Hay dos nominaciones a los Grammy. Uno de ellos siendo el mismo, ¿verdad? Este álbum por mejor álbum de música alternativa. El álbum se llama Nacarile. Y mejor canción alternativa con Draguito. Así que tenemos una cita con la historia. El 9 de diciembre será un concierto lleno de emociones. Música de alto calibre. Y la experiencia surreal de ver a Ile con su banda en vivo. No te pierdas este espectáculo único. Boletos en gallimbo.com. Te invito a Cerveza Toña y Bassville Enterprise. Ok. Nosotros tenemos unos amigos, una amiga en realidad, que tiene un centro educativo y terapéutico y ofrecen servicios a niños y adolescentes que presentan necesidades en diferentes áreas de aprendizaje. Ellos quieren continuar llegando a más familias y es por eso que están solicitando profesionales comprometidos con la niñez de Puerto Rico. Están buscando profesionales como patólogos y o terapista del habla en lenguaje, terapista ocupacional, terapista educativo y o psicólogos para ofrecer servicios en escuelas, cuidos y centros. Esta es tu oportunidad de empleo. Envía un resumen a mundoservicios8 at gmail.com. El email está aquí abajo. Lo voy a repetir, mundoservicios8 at gmail.com o comunícate con ellos a través del 787-677-1481. Me sentí bastante radial diciendo eso. By the way, felicidades. Están rompiendo, están liderando. Le pasaron a Morusco en los ratings, tú y Daniel y Alejandro. Así es. ¿Cuántos saben esos ratings? Cada tres meses. ¿Y eso es algo que aterroriza? ¿Eso es algo que... Lo que pasa es que está la encuesta mensual, pero está la más importante, que es la encuesta cada tres meses, que es la que, como quien dice, verifica cómo va tu desempeño durante los últimos tres meses. Es un poquito jodón. Obviamente, en el caso de nosotros, pues nosotros ya en enero cumplimos tres años por las tardes y siempre hemos tenido, como quien dice, esas ganas, competencias saludables, porque en verdad nosotros no tenemos ningún problema con nadie, ninguna emisora. Se tiran, pero eso... Nos tiramos, pero eso es normal, eso es parte del trabajo, como tú te tiras también con él. Pero la realidad es que estamos bien contentos, orgullosos de que lo logramos, que doblamos la punta para el carajo. Este... ¿A qué tú le atribuyes eso? ¿Qué está pasando en el programa que la audiencia está conectando? Yo pienso que joda, naturalidad. Nosotros hablamos de un tema genérico y al amor de la vida. No estamos hablando de problemas, ni de política, ni de mierda. Porque yo creo que está cabrón, gente. Desde por la mañana tú estás escuchando problemas. Estás escuchando reporteros, estás escuchando muertes, estás escuchando casos federales, casos de muerte, cuantas cosas. Nosotros no tocamos eso. Nosotros tocamos lo que está pasando en la forándula con bandas jodiendo. Igual que yo. Y hablamos de cómo te fue, cómo vomitaste la primera vez. Eso es lo que hacemos. Contenido para que tú te distraigas, escuches reggaetón y música comercial y jodas con nosotros. A eso es lo que yo le atribuyo. No le quito mérito a nadie. Obviamente Molusco lleva, cabrón, Molusco lleva ya cuánto, 20 años en la radio. Y siempre se ha mantenido número uno en sus números. Yo hubiera pensado que cuando se hace la oferta del programa con Alejandro, como que decir, diablo, vamos a estar en el mismo time slot que este cabrón. ¿No podemos estar antes o después? Tengo mucha gente que me dijo, no te metas en ese horario porque no vas a ganar. Y ustedes empiezan una hora más tarde también, ¿verdad? Ellos están 2 a 7, nosotros estamos 3 a 8. Pero de 3 a 7, que es el hype, nosotros estamos adelante. Claro, o sea, digo claro como que la competencia es cuando están los dos a la vez. Exacto, ese 3 a 7. Y, guau, cabrón. ¿Es la primera vez en 3 años que ustedes le ganan o le habían ganado otras encuestas? No, nosotros le habíamos ganado encuestas, pero encuestas esporádicas. Por eso es que yo nunca estoy roncando que si estoy número uno ni nada. Porque yo le gano, por ejemplo, un mes le gano 18 a 34. Otro mes le gano mujeres. Pero era una y entonces las demás estaban número dos. En esta no, en esta pues... O sea, que si ahora mismo pongo radio, jamás voy a escuchar que yo anuncie que está el número uno. Si usted escucha a Molusco diciendo que está el número uno, pues obviamente está haciendo una falsa falsedad. Porque eso pasa, no se confunde. Somos número uno y acá hay. Sí, pero déjame explicarte eso. Yo siento que todo el mundo dice que es número uno. Sí, pero está mal, está mal. Yo no lo haría. Por ejemplo, nosotros ya estábamos hablando con Alex Díaz. Alex Díaz está el número uno. En una categoría. Ok. Entonces así ponen el flyer, así ponen toda la pendeja. ¡Estamos número uno, Puerto Rico! ¡Gracias! Sí, 25-54. Eso vende. Mujeres. Por ejemplo, mujeres 25-54. Nosotros partimos. Cabrón, una vez. Una vez yo estaba haciendo unos shows en Fort Myers, creo. Yo hago el show. Entonces yo había entrado por atrás. Cuando me voy del show, entro por la entrada principal y veo el poster de mi espectáculo. Que el promotor de aquel entonces montó y decía tal y tal fecha, que era la fecha de ese día. Chenti Drash, el comediante número dos de Puerto Rico. Y... Duro. El comediante número dos de Puerto Rico. Yo dije, coño, si vas a promover y no te atreves a decir el número uno, no digas nada, pero decís el número dos. Pregunta que te hago, ¿quién era el número uno? Molu. Comediante. En verdad, no le pregunté al promotor. Comediante. Esto me acuerda una... Pero en aquel entonces, yo me acuerdo, a haber pensado, quizás el número uno es Molu, hizo el Choli. No me acuerdo cuál era la circunstancia. Pero el punto es que era, ven al show. Ah, el número dos de Puerto Rico va a estar ahí en Fort Myers, vamos para allá. Sí, cabrón, como si fuéramos tenis. Pero eso me acuerdo de una competencia que hubo entre Conan O'Brien y Jimmy Kimmel. Entonces, no sé quién era el que estaba número uno. Yo sé que al número dos lo anunciaron. El programa número... El talk show número dos de todo New York. Y él cogió un billboard justo al lado del número uno y puso así, Conan O'Brien, el show número dos de las noches. He embraced it. ¿Cómo se dice esto? Sí, él... Lo adoptó como lo hizo Dale. Y después de eso, la gente dice, mira, qué tío de la mano. Venga acá, esa vuelta de late night talk show, ese formato de entrevistas, sketch, break musical. ¿Qué aprendizaje recibiste haciéndolo? Que aquí en Puerto Rico quizás no es un estilo de programa que la masa disfruta. ¿Por qué? ¿Tú entiendes que no? Yo creo que estamos acostumbrados, quizás a mí, están acostumbrados a verme en un plano un poco más de joda. Quizás más personajes, más... Digo, aunque, verdad, yo siento que en esa oportunidad que tuve en Acuéstate con Francia, que era un late night también, pues mostré otras capacidades como entrevistas, otro tipo de juegos que ya veníamos haciéndolo en Gana con Gana, un par de cositas más, un par de shows que también hicimos por al lado. Pero como que no siento que el formato fue muy... Uno muy... Algo que la gente... Certero. No sabe. Es que cuando tuve una entrevista de Conan, de Jimmy Fallon, de Jimmy Kimmel, hasta la entrevista tiene un libreto. Sí. O sea, la entrevista es como que, ok, este... Eh... Viene, qué sé yo, Robert De Niro. ¿Qué cuentos tiene? Dime cuentos Robert De Niro. Ok, pues vámonos con ese, que es un cuento de que cuando te fuiste en la playa, so Conan te va a preguntar, mire, ¿fuiste para la playa? So ya no es una entrevista de la nada. Hay un trabajo de escritura que se hizo ahí. Y en Puerto Rico no hay ese presupuesto de... Es, cabrón, espero que los invitados le metan cuando el invitado quizás no es bueno. Es cuestión de no... Pienso que es para no improvisar sobre lo improvisado. Es por lo menos tener una guía. Y sí me pasó con un par de personas que yo entrevistaba y decían, mira, tienes algo de qué hablar, voy a hacerte esta pregunta, voy a ir por este juego, a ver si... O vamos a beber, tú bebes, ¿no bebes? Ah, pues vamos a vacilar con eso. Sí, pero lo que tú dices, Chente, es bien cierto. La realidad es que cuando tú vas a montar un programa, te diría que todos los productores dicen, ok, presupuesto, escenografía, tanto. Tanto, quién va a animar, tanto, elenco, tanto, elenco, ok, ya tenemos el show montado. Y el día te dice, mire, ¿y el libreto? Ajá. Pues cabrón, no sé, este, qué mierda. Ay, eh... Trae a Tito Trinidad, que eso no es difícil de hacerle cuatro preguntas. Fíjate a alguien que hable, cabrón, y nada, este, tú, ¿qué tú haces? Yo hago utilería, mañana escribe el intro. Es un dilema, cabrón. Así es Puerto Rico. Es complicado y es lo que todo el mundo dice, o sea, en realidad... Pero es que ni en la universidad, ¿qué clase de universidad te dicen a ti? Vamos a aprender a utilizar el Final Draft para comenzar y escribir un show. Vamos a escribir una serie. Y es difícil, escribir es difícil. Claro. Bueno, sí, y más el formato que requiere la televisión local. Porque yo, cuando tuve mi show, yo tenía como ocho libretistas en una reunión para hablarles del concepto y qué días podía entrar sobre la mesa. Y si traía buenas ideas e iba con el concepto, mira, pues ya contratado, vamos arriba. Pero era bien, chabón. Lamentablemente, Pedro Juan Ríos, que en paz descanse, tenía a mano, claro, cómo es que se escribía un programa de comedia o un programa donde había una comedia integrada. Y eso, pues, lamentablemente no hay muchas personas ahora que sepan escribir eso. Y se nos fue, Pedro, que escribía a mano cuántos libretos y cuántos programas. Para el 2, para el 4, para el 11, para el teatro. Hizo Millonario un cojón de productores con un solo libreto. Mira, te escribió Amor en la Maca. Y Amor en la Maca duró 13 años. El mismo libreto, 13 años. Dime si tú no te jaltas el chavo ahí. Wow, cabrón. Ese es el despacito del teatro. Exactamente. Wow, cabrón. Ya lo hemos visto así, es el despacito. 13 años. Ah, Amor en la Maca, uno. Porque después vino dos, tres, cuatro. Hay una historia de Vigoró. Diciendo, mira, Raulito Carbone, el buen día. Mira, faltó tal y tal. Ven hoy. Pero yo no soy el ser libreto. Se joda. Ha pasado. Légale hoy. Ha pasado. Con Mariam Pavón, en Un Amor en la Maca, Angelique Labulbu iba a ser pareja de Herbert Cruz. Pero el día antes, según verdad, lo que se publicó, se intoxicó en Vijo San Juan. Se fastidió, le dio este... Se envenenó. Caquitis, estuvieron que sustituirla. Y ahí mismito trajeron a Mariam Pavón. En menos de dos horas, esa mujer se aprendió como 40 páginas. Porque era una dinámica entre... Bueno, exagero con las 40 páginas, 20 páginas. Ajá. Era una dinámica ahí contra Herbert Cruz y quedó cabrón. Y eso fue de hoy para hoy. ¿Quién fue la persona que se envenenó? La Bulbu. Aquí tengo un audio de la Bulbu dando... ¿Dando qué? Es que acabo de recibir esta mierda. Chequense esto, chequense esto. Que le diga a tu mamá que estaba muy buena esa bichola con dulce. Pa' que le diga a tu mamá que estaba muy buena esa bichola con dulce. Pa' que le diga... Y eso fue su casa, porque para que sepa que Bulbu siempre lo ha dicho. Bulbu no puede cagar en otro lado que no sea su casa. Cabrón. Sabemos demasiada información de cómo Bulbu caga está cabrón, ¿verdad? Pobre Bulbu caga. Ya escuchaste. Es acá. Estaba que el puerco hablando de mis mojones. Yo no estaba ni ahí. No lo oí en la mía espalda. Ya hablamos de vómito, que hablamos como Bulbu caga. Carajo. ¿Cuál ha sido la peor experiencia escénica? Puede ser en televisión o en teatro que ustedes han tenido. A mí fue que... Siempre la voy a contar. Danilo me dice, mira, Fran, si no puedo hacer un guiso hoy. Tacho, ve para allá. Es un cumpleaños, el chamaco cumple 18, es una casa. Quieren a Malapili. Yo, pero, tacho, suena cabrón. ¿Cuánto hay tanto? Ah, pues está seguro. Vamos para allá. Cuando yo llego a la urbanización, vestido de Malapili, color licra, huevo marcado. Yo me acuerdo, me ponían las galletitas estas, las crucitas eran. Las florecitas. Las florecitas. Para que parecieran pezones y las joderas. Yo, ah, voy para allá, vamos a joder. Yo tenía un libreto para el chamaco de 18 años. Cuando llego a la casa y me dice, mira, no, lo rodaron este para el gazebo, ahí en el parquecito. Y yo, y este mamado, jodido, en el gazebo, porque son chojeras y columpios. Pues dale, vamos para allá, no importa. Cuando llego, veo que en el gazebo hay como 40 nenes sentados en un semicírculo y en el fondo está Josué Torres, Josué Comedy, haciendo de caco, viste. Una comedia sana cristiana. Y yo miro y yo dije, mira, este cabrón está guisando en otro cumpleaños. No, es ahí. Y yo como que, como que, ¿qué es ahí? Me dijeron que el pari era de chamaco de 18 años. Mira como yo estoy. El licra, todo pegado, huevo, marcado. ¿Qué carajo es esto? Y yo llamo a Danilo. Danilo, cabrón. Me dice, ah, es que el hermanito también cumpleaños. Y pues le están celebrando el cumpleaños a los dos. ¿Cuántos años tiene el hermanito? Yo, 9, brother, llego yo como malapili, como esa senda cochofle. A putearle a los chapas. Mírame la chichi, mírame la chichi. Yo tuve que eliminar mitad de mi chiste. Yo dije, esto es una chocha. Como yo voy a improvisar. Mano, fue la media hora más larga de mi vida. Yo juro que todavía, cada vez que pienso en eso, siento que salí hace 5 minutos de ahí, me da una vergüenza, cabrón. De seguro, hay una foto. De seguro, hay, existen fotos. De ese niño, de ese día, claro. Mirando a malapili. Por favor, no. Wow. Por favor, no. Hoy en día uno es más juicioso. Uno arranca con un no. ¿Verdad? De verdad. Yo sé que eso va a ser un tostón. Bueno, porque ya las pasaste todas. Ajá. Pide, chavos, para no hacerlo. Y se dicen, ah, pues los tengo. Tú dices. Sí, exacto. Pide una cantidad estúpida. Para no hacerlo. Ah, tú quieres que... Ah, yo lo voy a pasar bien en ese tostón. Por esta cantidad de dinero. Duro. Papi, yo he hecho shows con sonido de karaoke. Yo he hecho shows en marquesina. Yo he hecho shows en sala. En la sala que hay cuatro personas. Yo he hecho shows en una bolera, en el segundo piso. Yo pensaba que era un piso corporativo. Y cuando entré, era una mesa como esta. Y yo tenía que hacer shows así, vueltas redondas. También me ha pasado. Hemos hecho shows. La última vez que hicimos el matrimonio, la risa, se nos fue la luz. Y todo el mundo así. Y todo el mundo prendió los teléfonos y el show lo terminamos así. Pero eso está cabrón. ¿En qué teatro fue eso? En el Procenium Ponce. En el Procenium. En el Procenium que era pequeño para acabar de joder con un calor hijo de puta. Y terremotos y toda la pendeja pasando para ese tiempo. Mientras nosotros estábamos haciendo shows, buscaron una jodida planta para ver si el show podía seguir como quiera y lo terminamos así. ¿Qué es peor eso o que se le muera a alguien en el show? ¿Nos pasó? Sí, lo sé. Eso no. También se murió una persona en el medio del show y nos dijeron, vea de eso, que llore, que llore, que quiera llorar y que ría, que quiera reír. Sí, en el show. Y otra vez, una vez hicimos un show donde éramos más en escenario que los que estaban en el público. Yo creo que esa debería ser la regla. Como que si hay más gente aquí arriba que allá abajo, no hay show. ¿Y cuántas veces, gente, te ha pasado que haces un stand-up comedy con gente comiendo? Eso es lo peor. Es horrible. O sabes que hasta justo después de comer también es malo. Y una vez nos votaron de Roberto Clemente porque estábamos haciendo un stand-up comedy. Era de Santini, ¿verdad? Era de Santini. Era de Santini y mencionamos que, ah, te pusiste el Jelly Piculín, ¿verdad? Por un chiste bien pendejo, mano, que yo hice. Pero Piculín se estaba tirando por los populares y nos botaron para el carajo. Yo fui a que hice el chiste y sale uno de los soplapotes de eso y empieza a hacer, tumba, tumba, dijiste Piculín. Sacalo para el carajo. Pero es un chiste, acuérdate, porque el Jelly se... Tumba. Sácalo, sácalo. Madre mía, saca la cena. Por Dios, que lo tenemos que bajar. Wow. ¿Les pararon el espectáculo? Todo el mundo mirando supo que algo mal pasó. Sí, pero ni tanto porque habían cosas pasando en cuantas esquinas. La gente estaba tan borracha que ellos no lo estaban haciendo ni caso. Y había un cojón de gente. Lo que pasa es que había cosas pasando aquí. Aquí había unos pleneros. Nosotros teníamos un show acá. Aquí estaban los políticos tirando fotos. Tirándose fotos. Un crícalo. Y le hicieron esto al papi. Bájense. 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 Pero mirá acá, voy a empezar el show. Bájense. No hay nada más. ¡Vamos a cobrar! No hay nada más que yo odio que estar en un escenario. Y alguien que tú no conociste antes de... O sea, alguien que es parte de la producción, pero tú no interactuaste. Tú ni sabes. Tú con una cara nueva haciéndote o esto, o esto, o... O esto, y tú... ¿Quién tú eres? Que el cabrón, que venga alguien y me haga... Pacho, es lo peor, cabrón. El tipo... Porque uno está hablándole a una gente. Tú tienes un libreto aquí. Y de repente me tengo que... Tú me estás enviando esta información. Y yo tengo que seguir hablando mientras pienso que esta persona... Es una mierda. Un enfoque, un timing. Exactamente. Es una mierda. Me pasó en mi roast. A mí me hicieron un roast en el... Bellas Artes. Para mis 40. ¿Te lo sabes? Y yo lo invité. 40 y 20. Danilo me lo produjo. Entonces trajo un cojón de comediante. Yo lo invité. Trajo un par de comediantes. Y muchos de ellos siguieron las reglas, que eran 20 minutos de roast. Es más, 15. Ah, pero quiero aclarar. Gente, te invité. Sí, sí. Y di la verdad. Tú no fuiste por una razón. Es que a mí, yo siento que... Ahora voy a decir lo que tú me dijiste. Gente, vas para lo de Francis. Quería hablar contigo. Yo no voy a aguantar como ustedes. Yo no tengo el cuero que ustedes tienen. Ustedes me van a tirar y me voy a encojonar de verdad. Es que me ha pasado. Y yo les voy a tirar para atrás, bro. Bien, cabrón. No, no. Pero esa parte no. Es que yo no... Esa... Yo no tengo en mí ese... Ese cuero. Esa... Obviamente no... Siento que tengo cuero, alguito, pero no tengo ese humor de... Te voy a clavar con esto. No tengo eso. Yo tengo que invitarte a mi casa para que tú veas ese roast. Porque nosotros lo íbamos a tirar para pay-per-view de esa mierda. Ajá. No lo pudimos hacer. Porque fue tan y tan fuerte que solamente las dos... Es que son estúpidos. Las dos mil personas que estuvieron ahí. Yo a cada rato en mi carro lo pongo. Pero es para mearte la risa. Para mearme de la risa. Porque jodimos y jodimos tanto. Bien, cabrón. Y yo para acabar de joder, le puse una persona para que le diera alcohol a Francis. Alcohol. Alcohol. Porque no había con qué mezclarlo. Para acabar de joder, estaba bebiendo el Bosca sin nada. Ok. Con salivita. Entonces, ¿qué pasa cuando me toca a mí? Yo estoy bebiendo Bosca, toda la gente, escuchando a todo el mundo jodiendo. Yo me dándome la risa que es un stand-up, que es buena rutina. Cuando me toca a mí, veo que el productor viene y hace... Quedan 15 minutos. Llevamos dos horas. Quedan 15 minutos. Y yo, puñetame, ¿me toca a mí? Tacho, yo subo con esa lengua así. Ya, trea. Mi hermano, el timing que yo tenía, todo lo que yo tenía escrito. O sea, cuando alguien está borracho y picado, que empieza... Porque... Danilo, chacho Danilo. El cabrón miraba la libreta y todo. Yo dije, anda pa'l carajo. Y veía doble. Yo dije, esto se odio. Yo lo terminé como pude. ¿Y pensabas que estabas partiendo? No, no. Yo estaba acabado. Por lo menos eso estaba... Pero yo estaba relax porque ya todo el mundo se había ameado de la fucking risa. Tú sabes. Yo dije, pues está bien. Fui el punching bag. Muchos fuimos el punching... Muchos fueron con el punching bag también. Pero fue un show que después yo me quedé en casa. Por la puñeta, por la juma que tenía. O sea, no pude ejecutar como quería. ¿Y por qué no lo lanzaron? Porque era muy fuerte y también se mencionaban personas que no tenían nada que ver. O sea, nosotros quemamos a todo el mundo. O sea, de que alguien veía ese video y decía, wow. Se fueron a fogatas. A fogatas. ¿Y ustedes están sacando chavos a esto? De banda. Incluso, el que hicimos es el matrimonio de la risa. Mira, yo no sé... Nosotros lo subimos. Pero hay muchas cosas que el mismo Rocky The Kid cuando lo vio dijo, este show está demasiado... No se supone que lo subieran por las barbaridades que dijeron. O sea, que hay que... Ya. Y ven acá, ok, el divorcio. ¿Por qué el divorcio? Bueno, porque... ¿Qué pasa en el 90% de los matrimonios hoy en día? Ya. Se divorcian. Está de moda. Está de moda. Siempre ha estado de moda. Y hoy, este mismo año se han separado demasiadas personas. Y yo creo que es el momento. Nosotros queremos entonces sacarle provecho y contar todo lo que está pasando en los divorcios del país. Este viernes, boletos de entiquetera, ¿qué podemos esperar? Todos los personajes que hace tiempo, Fran y yo, nacemos. Desde el matrimonio de la risa, que eso fue hace cuánto. La pandemia. Cinco años. Bueno. No, antes de la pandemia. Dos o tres. Cuatro años, sí. Cuatro años. Espérate, espérate. ¿El matrimonio fue antes de la pandemia? Sí. En 2019. El último show tuvimos que hacerlo, creo que fue el 15 de marzo, que fue el lockout cuando empezó la pendeja esa que todo uno cerró para las casas y tuvimos que eliminar seis funciones, cabrón. Yo me acuerdo haber hablado contigo, cabrón. Era un cabronado. Cabrón, acabo de acordarme de una conversación. Creo que falta aquí. Tú y yo como que, ¿tú vas a cerrar? Yo creo que yo no voy a cerrar, vamos para adelante. Y tres horas después, mira, cabrón, cerré que parece que nos vamos a morir. Así mismo fue. Pero era, me acuerdo. Tú estabas, creo que, en el Braulio. Nosotros estábamos en el Braulio, o en Mayagüez, y la semana próxima íbamos al Braulio. ¿Y ochenta qué tú vas a hacer? Vamos a ver los acuerdos. Si íbamos a cerrar, cerramos los dos. Yo perdí mucho dinero también porque la cosa también... Tuvimos que hacer el show virtual después. Bueno, ese show, nosotros pudimos hablar de show fácil por año y medio, corrido sin problema. Cuando tuvimos la costa este de los Estados Unidos, hubiésemos jodido con cojones, no podíamos. Y lo cool fue que cogimos venues pequeños, hermano. Es más, somos bien pendejos. ¿Por qué ahora no estábamos haciendo el divorcio y no hubo que hacerme el mismo show y corrido por las funciones que faltan y para el carajo? Yo me hago el pendejo y hago ese show. Porque, oye, gente, es verdad. Estoy de acuerdo, cabrón. Dime que no está cabrón. Estoy de acuerdo. Dime que guay, viene aquí Yomo, viene aquí Bad Bunny, que sea, el cabrón hace una puta canción y está toda la vida guisando con la jodida canción. Nosotros escribimos un jodido show completo y lo podemos usar una gira nada más. ¿Y dónde esa gira, lo que pudieron hacer antes de la pandemia, para dónde fueron? Caguas, cogimos hasta Rincón. Rincón. ¿Y Rincón dónde? Cabrón, cogimos un hotel de Rincón. Creo que es Rincón Beach. Exactamente. Y les quedaban seis shows vendidos. Ya estaban soldados. Ah, y faltaba Estados Unidos, la gira de Estados Unidos. O sea, nosotros pudimos haber guisado. Bueno, no. Nosotros guisamos y fuimos a Estados Unidos. Pero no tanto. Claro. O sea, que nuevamente, este show pudimos haber sacado el juego. Lo vimos siempre. Como Amor en la Maca. Porque era un show bien escrito, de jodidera. Es más, ¿sabes qué? Hay un par de cositas que podemos integrar. Yo lo voy a mirar. Yo lo voy a buscar. Porque está cabrón. Y en ese momento también, tú estabas recién dejado. Sí. Que también, es que la gente es mala con cojones. Porque está ese... Borbo. Es que Francia ha tenido un timing. Cuando pasó lo del matrimonio, él estaba recién dejado. Ajá. Y cuando yo estoy produciéndole lo del show de cumpleaños de él, porque eran 40 años de vida y 20 años de carrera. 40 y 20. Y este quiere llamarlo 40-20. Yo no sé si va a llamar 40-20. 40 y 20. Y entonces, para acabar de joder, pásalo de la demanda. Y yo le dije, pa'l carajo, Free Francis. Free Francis. Se llenó en tres días, cabrón, festivales. Porque todo el mundo quería escuchar a este cabrón hablar. Es que también, lo de Free Francis está cabrón. Oye, me pasó los otros días, gente. Y perdona que te interrumpa. Ajá. Salió la comadre diciendo que yo estaba preñado. Pero es que tú también hiciste unos memes. ¿No? No. Yo acompaño a mi pareja al ginecólogo y una vieja cabrona me graba. Y le envía fotos a Cobo. Y me suben en la comadre que yo estaba ya preñado. ¿Y por qué tú dices vieja cabrona? Porque una vieja cabrona. Una vieja cabrona sin sanguera y a la puta. Tú la viste, tú la viste. ¿Te acuerdas de ella? Sí, me acuerdo. Porque para acabar de joder. Dísela ahí, dísela ahí, dísela ahí. Eres una vieja cabrona. Tú la viste grabándote. No la vi grabando. Pero dime tú a mí que la tipa se mueve de asiento. Yo me siento y la tipa se mueve. Y empieza a hacerme preguntas. ¡Miren acá! ¿Y qué pasó con tal programa y tal cosa? Y esta fue la cabrona que me grabó. Vieja cabrona. Y entonces yo aproveché y puse una foto con una prueba de matrimonio. Pero si le das este slide. Se da la cara de Francis. Jodido cabrón. Guau. So, eso fue. Es que yo pensé que lo primero fue lo tuyo. Y en realidad no sabía que iba a salir en la Comay. Pero ahora entiendo todo. So, lo que tú posteaste fue a raíz de... A raíz de... Tú estabas acompañando a tu pareja en una cita médica rutinaria. Que estoy jodido. Porque tú sabes cuánta gente... Claro, que backtrip cabrón. Tú sabes cuánta gente ve mis redes sociales comparado con lo que la gente ve en la Comay. Tú sabes cuánta gente... Yo me he encontrado en la calle hoy en día y me dicen felicidades. Y yo felicidades de qué. Que no estoy preñado. Tío, ojalá, pero... Ah, guau, cabrón. Venga acá, cuando... Hubo un momento que Cobo estaba en Guapa. Sí. Y cómo es... Yo me he encontrado con Cobo en todos los canales. Pero cómo es... Ah, bueno, es verdad. Yo estaba con él en Guapa. Después, para acabar de joder, me voy con él para Mega TV. Y después ahora me muevo a Tele 11. Pero es una persona que camina los mismos pasillos. Sí. ¿Y cómo es si él está cubriendo algo negativo y te lo encontraba? Es que, por ejemplo, en mi caso yo nunca he tenido problemas con él. O sea, el que se coja personal lo que Cobo dice está jodido porque es para toda la vida la guerra. O sea, y lo único que ha dicho así de mí, obviamente, es la separación que tuve. Y ahora que se puso a joder con que estaba preñado. Pero nunca... Bueno, al menos en mi caso. No es la misma... No es lo mismo que con el Nargo. No es lo mismo que con el Nargo. Pero era así que hubo una época que para poder tener el trabajo, pues se inventaba los chismes. Ok. ¿Y ustedes hicieron las paces? Ya, sí, ya hicimos las paces. Y vean acá, a raíz de tu embarazo falso, ¿hubo llamadas de familiares? Claro. ¡Ay, cabrón! Claro. Claro. Incluso hace un día, dos días atrás, le escribieron a mi mamá que felicidades, que iba a ser abuelo y toda la pendejada. Porque, vuelvo, no todo el mundo, de la misma manera que escucha la noticia, escucha la respuesta. Es lo mismo que cuando un reportaje mete la pata y se retractan, se retractan en un espacio así al final del periódico. O sea, nadie ve esa parte. Claro. Como todo el mundo vio el cricard que hiciste, el disparate. Bueno, tú que entrevistaste a Alejandro los otros días, que Alejandro tuvo una pendeja con los camarógrafos. Ajá. Nadie puso la disculpa de Alejandro. O sea, hasta el día de hoy la gente dice que Alejandro es un cabrón. Claro. Y yo soy el primero que lo digo. Secundado. Muy bien. Mira, para terminar, me gustaría, originalmente, esta entrevista, nosotros habíamos hablado hace como dos semanas y tú te ibas a ir a Egipto. Y me acuerdo que dijimos como que, cool, te vas a Egipto. Y hablamos del viaje. ¿Qué pasó con ese viaje? No fui a Egipto. ¿Por qué? Porque las cosas están bien jodidas. Ah. La realidad es que me cagué, porque no hay otra descripción, porque donde yo iba a ir era a cinco horas del tiroteo. Fíjate. O sea, a cinco horas, cabrón. Entonces, para acabar de los estados, estaban comenzando a abrir la frontera de Egipto. Porque hay un crical en la franja de Gaza. Yo estoy hecho un experto ya, cabrón. Yo leí tantas y tantas noticias y tanta pendeja que yo dije, mira, mami, porque era con mi mamá y con unos familiares. Yo no voy a ir a un puto viaje, que yo nunca tengo una semana de vacaciones, a estar con estrés de que dijeron que está alerta chinita, que en los sitios de turistas en cualquier momento van a aportar una bomba. ¿Qué alerta chinita? O sea, ¿cuáles son las diferentes colores? Está la alerta verde, que es, ah, María, bienvenido a nuestro país. Está la alerta amarilla, que es la que, mira, están pasando cositas pendejas. Tengan cuidado que hay cositas que están pasando. Ya chinitas que te dicen, es a tu propio riesgo. No deberías venir. No deberías venir. Están sucediendo pendejases. Y los sitios donde hay mucha gente, te puedes joder. Si alguno de esos cabrones se pone creativo, es el bajor. ¿Sabes qué? Yo estaba en Egipto. Y, Carlito, o sea, parte de mi equipo de trabajo fue, nosotros hicimos un trabajo ahí. Y esto, yo no sabía esto. Tú, para ir a cualquier edificio, cualquier hotel o muchos lugares, tú tienes que cruzar un TSI. Y si tú estás en un carro, o sea, en un taxi, lo que sea, hay una valla y hay perros y hay palos con espejo que tú dices, pero, hey, 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 ¿dónde yo estoy, cabrón? ¿Estamos seguros? ¿Sabes qué? Es un lugar bien lejos de aquí en donde la seguridad es... Nosotros vivimos en una burbuja bien segura aquí. Y, de momento, estás en un lugar en donde hay sospechas de checkpoints. Aquí puede haber una bomba. Vamos a ver si este cabrón tiene pistolas para entrar a tu hotel cada vez. El Fanny, la mochila, el detector de metales. Otro tubo. Digo, déjame corregirte. Nosotros no estamos en una área muy segura que digamos. Pero es mucho más segura que... Pero sabemos qué cosas hacer para tampoco nos buscarnos problemas. Allá puede venir cualquier cabrón y explotar cualquier mierda por joder. Digo, por joder no, porque ellos tienen sus creencias y sus cosas. Pero yo, por cuestión de que voy con mi madre, yo dije, mami, yo tengo trabajo y cosas que tengo que escribir y terminar un show con Francis. Entre otras cosas, dije, vámonos mejor. Yo me quedé en Nueva York. Voy en Nueva York, voy en un crucero, que llego a Canadá y ya. Yo no me cumplí. Vacaciones, el revés. Y se jode como el diablo, mano. Sí, sí, seguro, hablar español. La piscina. La comida se parece a la de acá. Una jodera, hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Pero digo, estos se envenenaron en Egipto. Así que qué bueno que no fuiste. Vuelve para allá. Pero vuelve, resquediblea. Yo debería volver. Porque es un viaje que me debo y que le debo a mi familia también. Ahí lo tienes. Ok, antes de despedirnos, repite el... Ah, espérate, espérate, mala mía. Ya son las 2 y media. El Comité de la Risa, ¿qué va a pasar con eso? El Comité de la Risa fue una bendición que llegó a nuestras vidas, donde se une Alejandro y al fin Francis y Alejandro y yo estamos juntos otra vez en televisión. Esto va a ser una vez al mes. Es como especial. Es un especial. El próximo es el 13 de noviembre a las 8 de la noche. Lunes. Lunes a las 8. Así que no hay que esperarlas en martes y en miércoles para reírse. Pueden reírse desde el lunes. Y culminamos con el último en diciembre, pero con las miras de que en enero digan, oye, esto estuvo tan bueno que vamos a hacerlo una vez al mes o una vez a la semana. ¿Cómo se siente el tour de estar en Tele11? Yo pensaba otra cosa hasta que llegué. Tele11 se está metiendo bien cabrón. Cuando te digo que se está metiendo bien cabrón, hoy precisamente yo estuve en el opening del programa de Por la Mañana. Y, gente, ¿tú te acuerdas, por ejemplo, cuando tú vas a Paseo Caribe? Ajá. ¿Sabes que antes había un dealer de carro bien cabrón? Que eso era como un garaje. Había en Lamborghini, había en Ferrari, que era frente a lo que era Chimie Beysa y que era el George. Ok. Pues ellos cogieron todo eso completo. Eso es un estudio de televisión. Se ve lindo, hermano. Se ve lindo. Se ve la bahía. El Paseo Caribe. Tú ves la bahía completa. Como si tú eras en Miami, cabrón. No, no. Molo San Juan es el mío. Eso es lo otro que quería explicarte. El programa mío de la bóveda se graba en lo que era Sax. Ajá. Que eso es gallimbo 10 veces. Ajá. De lo grande que es. Y en Paseo Caribe es En La Mañana. El programa se llama En La Mañana. Anda pa' el cara. Ahora está lindo que se ve el fondo abierto, así como MTV. Ok, ok. Cuando daban TMZ, que en el fondo estaba la gente, saluda. Puede pasar. O sea, que Tele11 ahora mismo va a tener 69.5 horas semanales de televisión local. No es por darle idea a la gente, pero yo me imagino, Sonia Valentín hablando ahí con Johnny Lozada. Y de momento, dos panas en la parte están grajeándose. Por joder, nada más. Eso es contenido. Como una promo para mi cartelera. Mira, lea. Sí, 25 de noviembre. Mira, ahí está. Sé que están. Empezamos tarde. Disculpenme. No, tranquilo. Este viernes, el divorcio de la risa. Quedan boletos. Vayan ahora a Tiqueteras. Sigan estos atorrantes. Danilo Comedia, ¿verdad? Danilo Comedia, porque no sé. ¿Me puedes dar un tip, por favor, para cambiarlo? Sí, pues. No, eso está cabrón. Danilo Bochamp. Yo quiero poner Danilo Bochamp. Lo he pedido ya como tres veces, porque antes, gente, ahí me decían Danilo. Pues ponte Mr. Y yo dije, déjame ver si la gente me reconoce. Mr. Billete, pues ya Mr. Cash está cogido. No, cabrón. Es que me gustaría que fuera Bochamp, porque mucha gente en la calle me dice Bochamp. Mr. Bóveda. ¿Está cogido ya Danilo Bochamp? No, entiendo que no. Ponle a Danilo Bochamp y que se joda. Pero ¿cómo lo hago, cabrón? Ayúdame tú. Ah, lo podemos hacer ahora mismo. Eso es bien fácil. Eh, Francis, ¿dónde te seguimos? Francis, guión abajo, Rosas. Los quiero con cojones. Los franceses con Rosas. I love you, papi. Sigan a Francis, sigan a Danilo Bochamp. No, Danilo Comedia. Y síganme a mi Chantidra. ¡Soy gorillo! La verdad es que tienes la política. No, Danilo Comedia. Gracias por ver el video.